La actriz argentina acaba de sufrir un accidente y fue trasladada de urgencia al hospital Pirovano. La actriz que hace muy pocos días había vuelto a la televisión con su papel para la serie televisiva Graduados hace instantes, ha protagonizado un violento accidente, fue trasladada rápidamente al hospital Pirovano. En instantes vamos a ampliar esta información.